Hola y bienvenidos a la tercera edición de Background Podcast, el podcast donde hablamos del arte detrás del arte. En esta ocasión me acompaña mi compañero Osvaldo. Muy buenas a todos nuestros oyentes, yo soy Osvaldo. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, Marian López. Ella es una cantante y actriz de comedia musical originaria aquí de Los Mochis y ella nos va a hablar un poquito de cómo es todo este mundo del teatro y del canto, pues en su experiencia y en su vida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Bien, pues yo empecé primeramente a cantar a los 13 años, empecé a los 13 años en concursos de canto locales y de ahí se me fue despertando el amor por todo esto del arte de la cantada y todo esto, debido a que empecé a ir a clases, empecé a prepararme, a preparar mi voz, a preparar mi cuerpo y comencé con mi primera obra en Hércules. Hércules el musical fue mi primera obra. Fui una de las musas, ya de ahí estuve en Belli Bestia y tuve la oportunidad de ser bella, de protagonizar. Fue una experiencia súper padre porque tú dices, ay, es una obra, nada más, este, que, que no pasa mucho, pues o sea, pero en realidad cuando sientes, este, cuando sientes la adrenalina de los ensayos, la adrenalina de presentarte, ya no puedes dejar de hacerlo. Y se los digo porque de ahí en adelante ya no lo he soltado. Lo quise soltar y no pude. De ahí de Belli Bestia, mi siguiente proyecto fue Jesucristo Superestrella, bajo la dirección de Patti Silva. Estuve ahí protagonizando también como María Magdalena, junto con Mafa Castellanos, que fue Jesucristo, y Paco Madrid, que fue Judas. Fue una experiencia súper padrísima, la verdad, porque es un musical que te llena, que te, que te, que te pone la piel chinita de toda la historia que pasa bajo los ojos de, de Judas. De ahí estuve en varios proyectos, en shows, estuve en Passion, Noches de Cabaret, estuve en Esto Soy, bajo la dirección de Bárbara Fox. ¿Qué más? ¿Qué más hice? Es que he hecho varios, he hecho varios. También estuve en Chicago, estuve en Chicago el musical. En Chicago el musical fui Roxy Hart, que fue, es una de las protagonistas. También mi último protagónico fue Maestra Miel en Matilda, que se acaba de presentar hace, hace poco. Y también fui Wendy en Peter Pan, que lo vamos a volver a presentar el 12 de diciembre. Y te digo, pues, son experiencias padrísimas que, que en verdad no puedes dejar de hacerlo porque es como, es que de verdad no sé cómo explicártelo, pues, porque es como una sensación tuya de, de estar, de pasar a unos ensayos, a simples ensayos, eh, con todas las personas, eh, nada más con tu elenco a presentarlo, eh, porque justamente en los ensayos no simplemente vas y, y, y pasas la obra, no. En los ensayos se hace una familia, este, que, que tú vas al escenario y le proyectas a la gente todo, todo el amor con lo que lo has hecho. Este, y muchas personas no lo valoran. No valoran todo ese, todo ese tiempo de ensayos, todo ese tiempo de dedicación que tú le pones, porque no simplemente es ir a, ir y prepararte en tu personaje, no. También es, es un constante, es una constante preparación. La, la persona que actúa, la persona que se dedica a esto es una constante preparación, porque tú, al momento de que ya tienes un personaje o simplemente estás en una obra, este, a lo largo de tu día, por ejemplo, si ves a una persona caminando y dices, oye, esa, esa, ese ademán que acaba de hacer esa persona, ese, ese movimiento de cabello me puede funcionar en algún momento de mi vida, de mi vida actoral. Este, y en verdad son experiencias padrísimas que vives, son experiencias que es un sabor de boca que con nada se te quita. Y les digo que yo en un momento estuve, dije, ay, me voy a dar un, un tiempito de todo esto, porque ya yo estudio, estudié medicina veterinaria, porque ese era mi sueño de chiquita. Cosas pasan, a veces las cosas cambian. Pero al fin y al cabo yo la terminé, yo terminé mi carrera, ahorita estoy en un diplomado, diplomado de titulación, perdón, este, porque en realidad sí es una carrera, es una carrera, perdón, que me gusta. Es una carrera que me gusta más, no me apasiona. Y cuando pones en la balanza las dos cosas, siempre te gana la pasión. Este. Claro. Entonces, eh, estudié mi carrera, pero ya ves que llega un punto en tu carrera en la que te demanda más tiempo y pues, y pues tienes que dejar de hacer otras cosas. Eh, y dije yo, al finalizar Peter Pan, que fue hace dos años, dije, pues plebes, este, es mi última, es mi última puesta en escena en no sé qué tanto tiempo, porque mi carrera pues me está demandando más tiempo y todo esto, y pues hubo pandemia. Cosas pasaron. Entonces, mi tiempo estuvo en casita, ¿verdad? Este, y volví, volví a ensayos y según yo había vuelto a Matilda como iba a estar en, ¿cómo se llama? Este, iba a estar en detrás, iba a estar como, ajá, en backstage. Este, y me dijo mi director, Mafa Castellanos, me dijo, oye, pues te necesito, y ahí voy. Este, por eso fui maestra. A mí, él originalmente, pues, ese papel no era para mí, pero, este, me necesitaron y ahí estuve, pues, siempre al pie del cañón. Y, pues, eso es lo que yo he hecho, eso es lo que, lo que, pues, lo que más me ha gustado hacer, ¿verdad? Porque, pues, ahí sigo. Ahorita también estoy, se me había pasado, estoy de actriz en unos videos que se están transmitiendo en Facebook, en diferentes plataformas, en diferentes páginas, más bien de Facebook. Este, son videos dramáticos, son pequeñas cápsulas de 15, 20 minutos y ahí estoy también actuando y, y pues, ahorita vivimos de esto. Sí, eso pasa. El, este, a mí, ahorita que estabas diciendo esto, ¿cómo, cuándo empezaste? O sea, cuando recién empezaste, a los 13 dijiste, empezaste de que por la escuela o, o a ti te llamó como que dijiste, había, no sé, una, empezaste a ir a clases en una escuela particular o una obra en, en la, en la secundaria en la que estabas o cómo estuvo el rollo ahí. Sabes que yo empecé por mi mamá, porque a mí me daba mucha vergüenza. Yo decía, no, 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 es que no me gusta mamá, de verdad no me gusta, pero luego me veían solita ahí en un rinconcito y estaba cante y cante. Te vieron talento. Sí, o sea, es que aparte mi mamá canta muy bien también, pues, este, y, pero yo decía que no por vergüenza. Hasta que un día en la escuela, justamente, como lo dices, en la escuela, un profesor, yo estaba, yo estuve en el coro, en el coro con el himno nacional y todo así. Este, un profesor me dijo, oye, anímate, hay un concurso de canto, vas, en quinto de primaria fue, pero pues yo no le temé mucha importancia. Este, pasaron los años, estuve en ese concurso, me dio mucha vergüenza, porque pues era mi primera vez en un escenario de la escuela, pero a fin y al cabo escenario. Sí, pues sí se impone. Porque, ajá, ningún escenario es pequeño, pues ningún escenario se debe menospreciar. Este, entonces ya pasó el tiempo y ya se dio lo de la secundaria y yo tenía una amiga en la secundaria que me dijo, oye, pues hay un concurso, ok, vamos las dos. Pero para eso ya me había dicho una persona aparte de ella, pero yo le decía, no, 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 yo no quiero, es que a mí me da vergüencita, yo no soy para eso. Y me hice de esa amiga, como de ahí agarré valor para entrar a ese concurso. Y estuve una temporada en ese concurso, pues fueron como cuatro presentaciones, más o menos, cuatro fines de semana, porque era por fines de semana. Y ya de ahí empecé a tomar clases en una escuela particular. Este, y en esa misma escuela fue que se empezaron a inclinar hacia la comedia musical y decidieron hacer Hércules. Y ya de ahí yo empecé como a meterme así. Y en Belli y Bestia fue, fue que, en Hércules fue que conocí a Mafa Castellanos. Ya de ahí yo no lo solté. Y hasta la fecha yo sigo con el fiel creyente, sí. Este, porque compartimos la misma pasión a esto, pues entonces ya de ahí yo ya no pude soltarle la mano. Sí, pues tienen buena sinergia a la hora de estar con los personajes y todo. Me imagino que también en los ensayos y todo. Claro, sí, sí, sí. Sí, a mí me tocó, pues tuve chance de ir a ver este Chicago y está atacado de la risa también. Estuvo muy buena esa. Y pues no tuve chance de ver Matilda, pero sí quiero ir a ver ahora a Peter Pan cuando se presenten. Y sí me, me, me he dado cuenta, pues a ti la, la vez esa que te ve, que te vea actuar. Yo no estaba enterado de los, de las capsulitas esas de, que mencionas que estás haciendo ahorita. Ahorita, pues nos las pasas para, para checarlas después, también para compartirlas. Y sí me, me, me he dado cuenta, me tocó en esa ocasión de ver toda la pasión, pues que tienes con, a la hora de estar actuando. Y, y de la imponencia, pues que, que es el, el, el escenario, ¿no? Y, y, y sobre todo también la impresión que da el teatro, pues como de volada hacen, pues los cambios de, de escenografía, las luces, cómo salen, entran. Y de repente entrabas y salías y salías tres segundos y volvías con otra ropa. Y, y todo eso, pues imagino que es, es cosa de, de muchísimo trabajo. Pues no nada más es como que el talento. Y, oye, a cantar, ¿cuándo empezaste? O sea, porque ahorita nos platicaste, pues, de, de, de la actuación. A cantar, a cantar. Pues es que todo, todo lo de la actuación fue derivado del canto. Ajá. Sí, sí, sí. Y todo lo de la actuación fue derivado del canto. Yo, mi primer disciplina que desarrollé fue el canto. Ya de ahí fue desarrollando yo la actuación y un poco el baile, porque pues yo también, si le, si me daba vergüenza, este, si me daba vergüenza cantar, obviamente, pues a mí me da vergüencita también bailar. Pero ahorita, este... Pues la vergüenza no sirve para nada. Así es, así es. La vergüenza hay que dejarla al lado, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿verdad? Eh, y, y la verdad a mí, yo le tengo mucho cariño a esta disciplina porque yo antes era una niña muy, muy calladita, muy reprimida. Este, y, y como que todo esto, porque en los ensayos también hay dinámicas que te ayudan a entenderte, a quererte. Este, todo esto te va dando seguridad. Este, pues obviamente es lógico que necesitas seguridad para pararte arriba de un escenario, ¿verdad? Pero, pero en verdad en la vida te ayuda muchísimo todo esto. O sea, sí. Sí, y es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Todo el proceso que hay detrás de, en este caso, pues las obras de teatro. Más allá de, de la dedicación, como tú decías, que los participantes no solo los actores, sino la gente que hace, por ejemplo, la escenografía, los directores, todo eso. Todo lo que le dedican, todas esas historias que hay detrás. Más allá de eso, el proceso en sí de creación, de puesta en escena, de, de los ensayos, de, de una obra de teatro, es algo que mucha gente no sabe y por lo tanto, pues la gente no lo aprecia. Pues, ¿por qué? ¿Cómo vas a apreciar algo que no conoces? Es por eso que es importante, pues, tener como estos espacios en donde la gente pueda hablar sobre estos temas, como contar sus experiencias y, y para que la gente pueda conocer un poco más, en este caso, pues de este arte y que pueda apreciarlo de una manera distinta, pues más allá de ir y verlo. Pues porque yo creo que, bueno, el teatro es un arte ancestral. O sea, creo que todos en algún punto de nuestra vida, aunque sea una obra así de primaria, como a las que cuentas, hemos, pues, visto una puesta en escena, ¿no? Y pues la gente va y las ve y ya las tiene como muy, como muy adentradas ya en el psique, como de, muy interiorizados y de que ya mires una obra de teatro acá y las ves y te entretiene o no te entretiene o la estás y ya, ya ahí está, pues. Pero muy poca gente es la que realmente se pone a ver lo que hay detrás de cuál es la historia, este, cuál es el proceso, todo eso. Sí, es algo muy interesante de, de saber, este, de tener ahí en cuenta para la gente que, que pues está escuchando. Sí, la verdad es que sí, detrás de, hay un montón de trabajo. Tú ves a los staff, porque los staff siempre andan de negros, ves una sombra negra por todos lados, así, caminando por todos lados, corriendo, correteando gente, entras por acá, entras por allá, y los cambios de vestuario, puta, te tienes que cambiar en menos de 10 segundos, porque 10 segundos ya son como 20 minutos, pues, en un oscuro, porque para poder cambiar escenografías, para poder cambiarte de vestuario, se des con oscuros, pues, para que la gente no se vea. Este, a mí una vez me tocó en Bella y Bestia, de hecho, tengo una experiencia ahí de, de cambios de vestuario, que tenía yo que cambiarme, ya ves que Bella usa su vestido azul, su vestido amarillo, y también usa un vestido rosa. Sí. Entonces yo llevaba el vestido rosa, y era una escena previa a la del vestido amarillo, entonces ahí va la niña. No, 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 es que yo ya me tengo que cambiar, yo ya me tengo que cambiar, y ahí iba para atrás, y ahí iba para atrás, así, me iba quitando todo en el camino. Y en eso escucho que Bestia le estaba hablando a Bella, y yo, ¿por qué me habla? ¿Por qué me habla? Bella, ¿dónde estará Bella? Uy, de seguro debe estar en el baño, sí, sí, sí. Y yo, ¡hí! Había otra escena pequeña antes de, o sea, era una escena ligada a otra, pues, que yo no me acordé, y ahí estoy otra vez cambiándome, pues, o sea, es un, es un show que de verdad, cuando ya lo cuentas, en ese momento te quieren sopapear y todo, pues, pero cuando ya lo cuentas, queda como una anécdota muy divertida, ¿verdad? Ante los ojos de nosotros, pues, los que, los que estamos ahí detrás, pues. Por el momento no creo que estuvieron riendo. No, no, obviamente no. No, por el momento no, pero, pero sí son historias, por ejemplo, de repente tienes tus lagunas mentales y, y te quedas en tu, estás como que también estás tan concentrado en lo que estás haciendo, que de repente estás en la pierna esperando tu turno, y a mí me ha pasado, pues, como que te vas, hasta que alguien te hace así, te tienta el hombro, sí, te toca, te toca. Y la verdad, he compartido escenario con personas increíbles y Zayas Villegas es otro de las personas con las que yo disfruto mucho hacer teatro, pues, porque también comparte la misma pasión, pues. Él fue Billy Flynn en Chicago, él fue Peter Pan, este, y siento yo que ya llego a un punto en el que hay una conexión tan bonita que no necesitas como un trazo escénico para poder desarrollar una escena, porque nosotros mismos, como que nosotros mismos nos, nos compaginamos, no sé, ¿sabes? Este, y llega a ser una relación muy padre, pues. Sí, se escucha, se escucha muy interesante, ¿no? Como igual y afecta a las relaciones, ¿no? Interpersonales o relaciones humanas que tienen el, el trabajo, este, bueno, en este caso, pues, la actuación. Igual dijiste que participaste en unos, unas cápsulas, como unos, ¿qué son? Spots, son... Son, son videos, son videos dramáticos, son historias como, como digamos, tipo La Rosa de Guadalupe. Como melodrama. Ah, ándale, sí. Son historias así que tú puedes ver que la gente se puede identificar con ellas, pues. O sea, situaciones que puedan llegar a pasar en la vida diaria, pues. Ok. Este, y ahí ha tocado ser de todo. Ha tocado ser la buena, ha tocado ser la mala, la que es infiel, la que le es infiel, la que, a la que le, le son infieles. O sea, sí, también está muy padre porque aprendes distintas cosas. Es muy diferente, este, a, al teatro, al teatro. A la comedia musical es muy, es muy diferente. Y la verdad también está padrísimo. Y también, de hecho, estoy trabajando en, en un grupo versátil. Es otra cosa. Estoy también en un grupo versátil como cantante. Estoy ahí en Excelaris, entonces. Y lo más padre es que, derivado a todo esto del arte, las relaciones te llevan a compartir también tu trabajo con personas a las que ya le tienes mucho aprecio, porque ya has convivido antes con ellas. Este, yo también estoy, comparto mi trabajo con Isaías, con Mafa, con Magda, que son personas con las que yo ya he compartido escenario, pues. Entonces, ya no lo sientes como un trabajo. O sea, tú sientes que estás haciendo tu hobby y te están pagando. O sea, tú sientes que estás haciendo tu... Que vas a convivir con tus amigos, pues, pero aparte llega un momento en el que te pagan. O sea, y está padrísimo, la verdad. El sueño. Sí. No lo ves como un trabajo, pues. Mi sueño. Sí, pues a quien no le gustaría salir de compas un rato y que te den una feria, ¿no? El, el, cuando vas a tener una actuación, un papel, ¿cuál es tu...? Yo imagino que, que, pues, obviamente como hay un tiempo entre cada una de tus presentaciones, pues tienes como que esa transición, más bien tienes chance de tener transición entre personajes. Pero, ¿cuál es como tu proceso artístico de entrar en personaje? Porque a veces cuando me dicen de que, o sea, no te voy a decir actuación, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tienes que hacer algo, o sea, por ejemplo, alguna, alguna, pues, nosotros por la carrera, ¿no? De repente nos toca intentar actuar y, y es como que, espérate, déjame entrar en personaje. Y, o sea, te quedas como que, a ver, tengo que estar serio. Y te pones así. Y, pero no puedes estar serio, o sea, pero pues no es la misma. Vas a hacer una escenita de 30 segundos, a aventarte una obra completa. Pues, ¿cuál es tu proceso artístico a la hora de entrar tu concentración? Concentración creo que le llaman. Sí, 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 sí. Pues, mi proceso, yo en lo personal, lo que hago es intentar, siempre hay un estudio del personaje. Siempre debes de tener tu personaje bien estudiadito. Por ejemplo, no sé, ¿cómo actuaría Bella en tal situación? ¿Cómo actuaría Wendy en tal situación? ¿O cómo actuaría Roxy en tal situación? ¿Qué haría, no? ¿Qué haría, no? Este, sí, pues, o sea, siempre debe haber un estudio de personaje detrás de, y como lo dices tú, concentración, muchísima concentración. Y para lograr eso, en mi caso, yo respiro. Yo respiro y también agarro cosas, como les decía, agarro cosas que yo he visto que hacen otras personas, o que yo he visto que, por ejemplo, no sé, fulanito tiene parecido con mi personaje, a lo mejor le puedo meter esto a mi personaje. Este, es una transición muy cool, pues, porque hay momentos, por ejemplo, en la semana, en las semanas pasadas, pues, yo, a mí me tocaba ser, en los videos esos que les digo, en las cápsulas esas, me tocaba ser una persona infiel. O sea, yo era, más bien yo era la manzana de la discordia, pues. Yo era la maldita. Este, y ya de ahí, yo me tenía que ir al ensayo a las 7 de la tarde a ser Wendy, una niña de 10 años. Entonces, también tienes que, tienes que centrarte en el lugar, en lo que estás haciendo, e intentar meterte en ese mundo. Intentar meterte en el mundo del personaje, pues. O sea, no estás, no estás en el lugar de ensayo, estás en tu casa, Wendy. No estás en, en el lugar de ensayo. Estás llegando a la tierra de nunca jamás, Wendy. Sí, pues, ya no eres Mariana en ese momento. Sí, ya no eres Mariana en ese momento, pues, o sea, no puedes pensar como ella. Tienes que pensar como tu personaje, pues. Y no se te ha complicado, por ejemplo, de repente, el, como le ha pasado a muchos actores ya así de, 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 ya de Hollywood, pues, que te quedas como un personaje. Con Bella me pasó. Con Bella sí me pasó y con, me pasa más que nada, perdón, me pasa más que nada con los personajes que son muy, muy cute, así, pues, de que, a lo mejor, y es porque, a lo mejor es parte de mi personalidad también, pues, pero, este, con Bella siento que sí me pasó porque era una, en Bella tuve una disciplina que no saben plebes, en verdad, o sea, el mafa me traía casi, casi que con una cinta en la espalda para no jorobarme. Porque yo siempre tenía que estar bien, bien, bien bonita, bien para todos lados, pues, o sea. Estabas representando a una princesa. Así es, pues, este, yo, porque yo antes era muy cholita. Yo antes era de que, ay, sí, hombre, muy jorabadita la niña, sí. Entonces, este, yo tenía que representar a una princesa y las niñas tenían que acercarse conmigo a decirme, ay, mami, me quiero tomar una foto con la princesa. Y, y gracias a Dios, y lo logré, pues, este, sí me ha pasado, también tuve complicaciones para desarrollar personajes como Roxy, porque Roxy es una, es una mujer que asesinó para poder llegar a un fin, pues. Sí, sí. Entonces, es una mujer muy, muy así, muy, ¿cómo te explico? Ay, es que. Es que sí conozco a los personajes, pero tampoco hay una palabra para. Para describirla, muy excéntrica. Ándale, sí, sí, sí. Este, entonces, sí, batallé. En la primera edición de Chicago yo batallé para desarrollar ese personaje. Ya en la segunda edición dije, no, no pasa nada. Ya estaba más suelta. Sí, pues ya, ya lo manejaste una vez, ya es, es, es más fácil. Sí. Dices que estás en un, que grupo versátil también. Sí. Este. Pues, es como. Pues va un poco, no sé si de la mano, pero sí se relaciona, ¿no? El, el hecho de tu gusto con el canto, con la cuestión actoral, pues ya dijiste que más o menos del, pues del canto fue que se desarrolló lo de el teatro y así. Este, ¿ha influido de alguna manera, pues, el que estés en un grupo con tus proyectos? Un poco sí. Un poco sí, porque, pues, te tienes que acomodar horarios a fechas, este, que te, que te, que, por ejemplo, si tengo un evento y también tengo un ensayo, si tengo un evento y, y con, o pueden llegar a compaginar los ensayos del grupo y los ensayos de, de obras, pues. Claro. Este, pero en lo que es desempeño, creo que no, porque sí, gracias a Dios, me, me he, he aprendido a dividirlo. Sí, he aprendido a dividirlo, que sí he tenido momentos en los que colapso y digo, no, no, es mucho trabajo, pero pues. Sí, como todos, ¿no? Ah, como todos, es normal en las personas, pero sí, sí he aprendido a dividir los, las dos, las dos caras de la moneda, e inclusive, no acorde ahorita, porque tengo una historia en mi, en mi Insta, de cuando estaba estudiando la carrera y estaba estudiando mi papel para Chicago, para Roxy y esto, entonces yo estaba con las canciones del musical y con un documento en el que estaban todos los huesos de un perro y estaba estudiando las dos cosas a la vez. Como que me daba un tiempito para estudiar al personaje y un tiempito para estudiar lo de mi carrera también, pues, o sea, sí he, sí he aprendido a, conforme han pasado los años, a, a poder dividir mis, mis ocupaciones y todo eso. Muy bien, y ahora, ¿cómo viviste el cambio de, de formato, digamos, al pasar de hacer teatro a estas cápsulas que son ya un formato en video, pues, porque no es tanto la variación en cuestión de género y personaje, sino es un formato completamente distinto, es una planeación distinta, o sea, y, pues, también es un, es un medio distinto completamente. Sí, sí, pues, sí fue algo muy diferente para mí, fíjate, porque en teatro hay algo que se llama la cuarta pared. La cuarta pared viene siendo el público, porque tú le estás, haz de cuenta que el público está viendo una película, pues, entonces tú no puedes, es muy difícil que, que en algunas escenas se dé, a menos que sea un monólogo o algo así, se dé la interacción con el público. Entonces, nuestra cuarta pared, así me lo explicó mi director, pues, el Mafa, el Mafa porque también es mi amigo. Este, nuestra cuarta pared en esto de las cápsulas viene siendo la cámara. O sea, nosotros no podemos mirar la cámara fijamente, porque ya romperíamos con esa magia, digámoslo así. Este, y también es muy diferente el hecho de las transiciones, porque en las transiciones en teatro, pues, son todas ligadas, pues, tú tienes un trazo escénico y tú lo sigues, y si tienes interacción con otra persona, tú interactúas y no pasa nada. Pero ahí sí tiene que haber cortes, pues, porque si no, es diferente, es como dices tú, es un, es un plano diferente. Este, y sí fue un poco, pues, no te puedo decir que fue complicadísimo, porque en realidad no lo fue, porque sí, como que sí le agarré el rollito. Pero en mi primer video, sí, por ejemplo, también el hecho de que te dan el guión y te lo tienes que aprender en cinco segundos, pues, porque ya vas, y para eso yo ya tengo un, un libreto que, que tengo acostumbrada a aprenderme un libreto en un mes, pues, pues, sabes, este, aprenderme un guión de seis hojas o, o mis diálogos en, en minutos, pues, también me era complicado, porque, pues, mi cerebrito a veces me falla, pues, este, o que se te traba la lengua y corte, y se te valida y corte, porque sí, sí fue complicado para mí en ese, en ese aspecto, pero en eso de transiciones y eso, si era, si, no fue tanto. Y el, a la hora, pero me imagino que, bueno, desconozco, ¿no? Pero, ¿qué se te hace más fácil? Estar trabajando con una obra, con un mes para aprenderte tu libreto, o estar en el momento, porque, pues, en, en las obras de teatro, o sea, cuando se presenta, tiene que salir todo bien. Y, pues, a la hora de estar grabando un video, una cápsula, es como que salió mal, se vuelve a grabar, no te ocupas a aprender todo tu libreto, nada más como que el, la frase que dices en ese momento, un pedacito, nada más tú, ajá, por escenas, pues, vas, vas aprendiéndotelo por escenas. Y siento yo que hasta cierto punto puede llegar a ser más fácil, pero, también, pues, dependiendo del, el, el nivel de producción que tenga el video, puede ser más o menos complicado. Ajá, sí, sí. ¿Qué se te ha hecho a ti como más fácil trabajar, pues, en teatro o a la hora de estar en video? Es que yo siento que las dos caras tienen su, su complicación. Y sí, se puede ver más fácil lo de los videos, por eso que dices tú, pues, el hecho de que, ah, pues, es corte, no pasa nada, pues, pero hay... Sí, pues, así como yo, mucha gente puede pensar lo mismo. Ajá, sí, sí. Pero hay momentos en los que una escena tiene que salir de una, porque te están grabando a tu compañero también, en caso de que tengas interacción o algo, pues, entonces, siento yo que las dos cosas tienen su complicación, pero yo sí, a mí sí me gana más la pasión por el teatro, porque, uy, porque, este, no sé, estás enfrente de las personas y, ay, no sé. Como que a la hora de grabar video te encierras, pues, se siente como un ensayo, a lo mejor. A lo mejor, sí, a lo mejor, fíjate. Como que no hay bronca, no hay gente viéndome, nomás está el de la cámara y los del sonido, luz y eso, ya, pues. Sí, se siente como un ensayo más o menos, pero obviamente llega un punto en el que tú te tienes que concentrar tanto para poder dar una intención, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado ser, no sé, la mujer a la que le trata mal el marido. Y hay escenas en las que necesito llorar. Sí, pues, el hecho de que no haya un público en ese momento viéndote no significa que no pueda ser serio el asunto. Sí, pues, sí, sí. Eso, fíjate que eso es lo que sí se me ha complicado en eso de los videos. El hecho de mantener... Darme seriedad sin gente. No, mantener una emoción como esa, pues, porque yo siempre en teatro la emoción la agarro en una canción. Tengo tres minutos para agarrar una emoción y tengo tres minutos que estoy cantando algo que estoy procesando en mi mente para agarrar una emoción y ahí tengo que agarrar la emoción y decir dos líneas sin dejar la emoción. Entonces, sí se me ha complicado eso porque yo soy muy lloroncita. Yo, miren, yo soy María Magdalena en la vida, pues. No, qué menos batallas. Sí, o sea, de hecho, siempre cualquier... Por ejemplo, cuando fui maestra miel, todas las canciones que cantaba maestra miel, yo lloraba. Y me decían, vela, Marian. Siempre me hace llorar. Este... Pero en eso de los videos sí se me ha hecho complicado, fíjate, eso de mantener las emociones. Sí, es complicado. Pero, como te digo, siento que las dos cosas tienen su... Debes de mirarlas como algo profesional para que salga de calidad, pues. No puedes ver las cosas de manera... Ay, es que aquí nomás voy a decir esto, pues X, no le pongo mucha atención. Va a salir, me pueden hacer corte. O sea, no, porque también entraría en juego el trabajo de los demás, pues. De los demás compañeros. Imagínate que, no sé, yo me equivoqué por no tomar en serio esa escena o ese trabajo. Y los demás sí están al 100, entonces tendrían que hacer corte porque yo me equivoqué. Sí, pues tienes que tomarlo bien para que si la escena queda mal, por lo menos no sea por ti, pues. Sí, sí, sí. Pues y aparte que sea un trabajo en equipo para que quede aún mejor, pues. Pues, ¿sabes? Entonces, sí. Sí. Sí, es. Mucha gente puede llegar a tener ese pensamiento, pues, de que a lo mejor es más fácil para producción de video, pues, por la cuestión esa de que... De los cortes. Ajá, de los cortes, de que puede ser prueba y error hasta que salga. Pero, pues, también se tiene que tomar en cuenta a veces, por ejemplo, los efectos prácticos. Así es. Imagínate si sea prueba y error hasta que salga en mucho tiempo. Y cuando alguna escena donde se tenga que romper una silla, por ejemplo. Ah, dale. ¿Cuántas sillas ocupan? Así es. Igual la cuestión del tiempo, las locaciones. O sea, qué tal si tienes un tiempo limitado para grabar y tienes que sacar tres escenas, pues, en ese tiempo, ¿no? Este, o que el lugar en donde están, que solo se los prestaron o se los rentaron por tanto tiempo. O sea, si hay como que limitantes que igual podrían como que... Presionar. Más que presionar, pues, hacerlo un poco similar a la cuestión de marcar tiempos en escenas del teatro. O ir con la... esta como línea escénica que van siguiendo. Sí, sí. Pues, eso... Pues, al fin y al cabo, en las artes escénicas derivadas que... Que, pues, son cuestiones como video, en cuestión de series, películas, y eso, pues, viene del teatro, ¿no? Entonces, pues, comparten ciertas características siempre, ¿no? Más es cuestión de adaptarse al medio en el que se van a estar enfocando. Sí, sí, sí. Sí. Sí, ha habido videos últimamente. Hemos grabado... grabamos un video que ha sido muy exitoso. O sea, de los que hemos tenido, ha sido... ha tenido como 16 millones de reproducciones, pues, en Facebook. Este... que nos tardamos tres días en grabarlo. Por lo mismo que eran muchas locaciones y todo eso, pues, entonces... Este... el último video que grabamos también tardábamos tres días en grabarlo. Porque sí, como dices tú, es un trabajo de... Por ejemplo, hay veces que nos... que nos... este... Que nos limita la luz del día porque hay escenas en exterior en las que así es muy temprano. Sale muy quemada la toma. Son términos que yo escucho, ¿verdad? Porque no creen que yo soy muy experta en eso de las cámaras, pero... Son términos que yo he escuchado de los camarógrafos, pues. Sí, claro. Sí. Una escena quemada si es muy temprano o subexpuesta si es muy tarde. Sí. O si no hay buenos rebotes, a la contraluz, ese tipo de cosas. Sí. Y cómo fue ese... Pues imagino que sí hubo como que cierto como margen entre, pues, el hacer teatro y tener como que esa cantidad de espectadores reducida del medio, pues, que se... Que se, digamos así, se limita al espacio del escenario en el que estás... Pues estás puesta en la puesta en escena a un medio que ya es digital, en internet, en este caso es redes sociales, ¿no? Sí, es Facebook. A llegar a... ¿cuánto dijiste? 16 mil... 16 millones. 16 millones de visitas, pues, ¿cómo fue para ti? Pues ese... Oye, mira, me veían 500 personas en una puesta en escena, o sea, y ahora me ven 16 millones. Sí. Sí se escucha más estratosférico, pero igual es muy diferente porque estás escuchando aplausos de 500 personas, inclusive de... En Peter llenamos el teatro en la primera edición, fueron el Teatro Ingenio... ¿Cuántas personas le caben? Como 1500, una cosa así. Y te lo juro que la fila del teatro estaba hasta el trapiche, hasta la entrada del trapiche, pues, este... Y se siente muy padre también el hecho de estar de medio digital, que te vean tantas personas porque se transmite a nivel, pues, Facebook, o sea, todo el mundo lo puede ver, pues. Sí, pues, y las interacciones de la gente, pues, comentarios, y o sea, como que hay como... O sea, en teatro tienes tú la retroalimentación de que puedes, aparte de los aplausos y eso, puedes ver tú las expresiones de la gente, y esas cosas. Y ya en Facebook, pues, es una retroalimentación un poco distinta, pues, ver los comentarios, ver las reacciones y esas cosas, pues, el... A eso me refiero, pues, el cambio de medio, pues. Sí, se siente raro, se siente diferente, porque dices tú, ay, la persona esta me está comentando, o, por ejemplo, me llegaron un montón de solicitudes, me mandaron, pusieron mis redes en uno de los videos. Y mira, yo me sentía la más, yo decía, no, aquí ya no me entienden, yo ya subí 500 seguidores en Insta, porque yo ya no, ya no puedo. O sea, este, me llegaron mensajes, oye, es que me gusta mucho tu trabajo, soy tu fan, y que no sé qué yo, ay, qué loco esto. O sea, sí es muy diferente, como le dices tú, este, y sí se siente, se siente como que, ¿cómo puede ser posible que una persona que vive en Colombia me está mandando un mensaje a mí? O sea, a través del video que acaba de ver, pues, o sea, ¿sabes? Las redes, imagino, se te dispararon también. Más que nada Insta. Sí, pues sí. Facebook, sí, como yo comentaba, yo tengo una página de Facebook, aparte de mi Facebook personal, pues, y no me había dado la cabeza de comentar en los videos por medio de mi página de Facebook. ¿La página es tuya, tuya, o es como de un grupo o eso? No, es mía, yo la hice hace mucho por un jueguito así. ¿Como de persona pública, pues? Sí, sí, sí. Ah, ok. Este, y ahí la tenía yo arrumbada la página, yo subía, subí un video nada más y ya no subí más. Este, y dije yo, ay, pues, voy a comentar por mi página porque los primeros comentarios, la gente, mis primeros videos, pues, la gente no te, no te, no te identifica todavía, pues, hasta que ya ve más tu cara en más videos. Este, entonces, mis primeros videos, cuando la gente ya empezó a identificarme, me empezaron a mandar muchas solicitudes de amistad a mi Facebook personal, pues, y yo decía, eh, ¿qué es esto? Sí, pues, y ahí es donde ya entró la página. Ajá, y ya, Isaías me dijo, oye, pues, yo estoy comentando de mi página y la neta sí han subido las interacciones. Y yo, ay, pues, sí, verdad, yo también tengo una página. O sea. Pues, sí, y ya empezar a usarla. Sí, sí. Ahorita con eso de lo de las interacciones de la gente, en el teatro, pues, dices, me comentas que eran de que como 1500, ¿no? En el teatro ingenio. O sea, y ves a los 1500 y dices de que, ay, no manches, pues, es un mundo de gente y escuchas a las personas y eso. Y en, y la interacción en Facebook tú ves y dices como que, o sea, no los estás viendo, pero escuchas el número de 16 millones y es como que, no lo puedes dimensionar, pues. Y si tratas como que de imaginártelo, ahí sí dices, no manches, es, es. Es mucha gente. Sí, o sea, es muchísima gente, pues. Es mucha gente, sí. Y ya como que tiene más peso, pues siento yo, pero no lo sientes en el momento a la hora de estar viendo los números. Sí, pues es que también en el teatro, 1600, 1500 personas te están pasando su energía y como que también eso te ayuda a dar más, aún más. Si estás dando el 100%, da el 200%, pues, en el teatro. Entonces, igual en los videos sería de una manera distinta, pero si estás viendo que 16 millones de personas ya les gusta tu trabajo, entonces tú vas a dar aún más en los videos, ¿sabes? Para que les guste aún más tu trabajo. Muy bien, pues, bueno, después de este pequeño corte y, pues, la charla que tuvimos, ¿hay algún comentario, alguna historia, algún consejo que quieras darle, pues, a la gente, principalmente, pues, a la gente joven, ¿no? Que quiere como empezar en este ámbito del teatro o la música. ¿Algo que les puedas decir en base a tu experiencia personal a ellos? Este, sí. En base a mi experiencia personal, yo les aconsejo que, como lo dije hace rato, que dejen la vergüenza por un lado. Que se olviden del que dirán, que se olviden de absolutamente todo y que si en realidad es lo que les gusta, lo que les apasiona, que lo hagan. Que lo hagan, se acerquen con las personas indicadas, se preparen tanto física como emocionalmente para poder dar absolutamente todo. Porque así es el arte, pues, el arte así lo maneja. El arte es muy visceral, muy... Siempre tienes que estar con los sentimientos a flor de piel, pues. Entonces, yo diría que más que nada eso, en base a mi experiencia, porque, sí. Un placer. Esto fue todo en nuestra tercera edición de Background Podcast. Y recuerden que no cualquiera puede ser un gran artista, pero un gran artista puede surgir de cualquier lado. Gracias.